Música El Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó la cuarta versión de Café Solar con el propósito de ilustrar a los participantes en temas tan fundamentales para el desarrollo global como lo es el uso y desarrollo de energías limpias en Panamá. Este proyecto ejecutado por la Oficina para América Latina y el Caribe de ONU, Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía, tiene como objetivo promover la inversión de energías renovables para reducir emisiones CO2. Mira, realmente este tipo de encuentros donde vamos a hablar una serie de panelistas, se trata sobre hablar de proyectos de innovación en energías renovables, exactamente pensando en que a través de las energías renovables es una forma no solo de combatir el tema ambiental, que sabemos que está en crisis, sino también de empoderar a la comunidad, de generar conocimiento y de generar riqueza, pero una riqueza sustentable, una riqueza que no atente contra la sociedad, que no atente contra el ambiente y que económicamente sea sostenible y fortalezca instituciones. Entonces se puede, a pesar de que parece que las cuatro cosas están peleadas, se puede cuando pensamos en energías renovables. Y de eso se trata, de venirles a platicar experiencias de México, venimos los tres de México, para contarles qué hemos hecho, qué hemos hecho mal, para que aprendamos juntos y construyamos mejores soluciones para Latinoamérica. Lo que venimos a platicar un poco es de la experiencia mexicana en el desarrollo tecnológico para el uso de la energía solar para calentamiento de agua. La tecnología de energía solar y en específico para el calentamiento de fluidos ha tenido un desarrollo muy importante en México. Hay una industria muy sólida que se ha desarrollado hace más de 40 años y en la cual hemos encontrado un vínculo muy interesante con la parte académica para lograr temas de innovación, de nuevas tecnologías y sobre todo de tropicalización de toda la parte tecnológica que es muy necesaria. Un poco vamos a platicar de toda la historia que ha habido en México, de todo lo que hay desarrollado tecnológicamente y de las oportunidades que hay en Panamá para aprovechar este tipo de tecnología y para poder sacar provecho para mitigar todo el tema de contaminantes atmosféricos. Panamá será sede del proyecto de desarrollo de mercado de calentadores solares de agua que beneficiará al sector hotelero, hospitalario, agroindustrial, comercial y residencial. De esta manera el país afianza sus pasos hacia la consecución de un ambiente más sano, puro y eficiente en materia de manejo y administración de energía solar. Café Solar es una iniciativa de la ONU, un proyecto que contempla 10 millones de dólares y el objetivo principal es disminuir los gases de efecto invernadero, o sea, disminuir el consumo de uso de gas para calentar agua. Entonces esta tecnología como es una iniciativa de la ONU y nosotros estamos suscritos a varios convenios que tienen que ver con el cambio climático, nos va a beneficiar en el aspecto de que vamos a quedar como el ente regulador de esta tecnología. La UTP a través del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria serán los encargados de hacer las pruebas de eficiencia y rendimiento de equipos que se utilicen en este proyecto, así como contribuir a la formación especializada de técnicos, ingenieros y profesionales a través de cursos diplomados y otras capacitaciones. ¡Gracias!